La Agenda Nuestra De pensiones que han sido quitadas No hay cifras oficiales, no hay cifras del ANSES El ANSES no está dando La cifra de lo que es el 2017 Este primer semestre No fue relevado todavía por el ANSES De cuántas personas le fueron quitando Los subsidios y las ayudas sociales Exactamente, en las últimas horas se ha hablado Y en particular la Ministra Stanley De Desarrollo Social Le ha prometido a algunos diputados Que van a rever estas situaciones Ahora, acá hay una situación grave Que es que estamos hablando De gente con una discapacidad Que a la cual ya se le ha quitado la pensión Y lo que le están pidiendo ahora es que vaya a demostrar Que tiene una discapacidad O sea, una vez que ya te quité tu pensión Y que además por lo que hablás quizá Con algunos que tienen este beneficio Que para lograrla Tuvieron que estar durante un año Haciendo trámites para demostrar La situación social de cada uno Una vez que ya le dieron esa pensión Se la quitan Y les piden por favor Que vuelvan A hacer todo el tramiterío Y que demuestren A ver qué es lo que pasa Si realmente tienen o no esa discapacidad Pero además se ven cosas irrisorias Por ejemplo, si una persona Si un cónyuge de una persona con discapacidad Cobra más de 19 mil pesos O 19 mil pesos Ya le quitan el subsidio Exacto O sea, dos personas Vivir con 19 mil pesos Dos personas que tienen que Porque digamos hay una de las personas Que no está cobrando Que no está trabajando Porque tiene una discapacidad Vivir con 19 mil pesos Pagando alquiler O sea, imagínense cualquiera De ustedes en su casa Teniendo que pagar alquiler Comida La movilidad de una persona Con discapacidad Los remedios Los medicamentos Y hay casos peores Incluso Pensemos en una madre jubilada Por ejemplo Que cobra la mínima De 6 mil y pico Presidente, no es 9 mil y pico La mínima de 6 mil y pico La jubilación Ya al haber otra pensión Otra jubilación En esa casa Y tiene un hijo discapacitado Esa pensión del hijo También es quitada Entonces en este contexto Se están dando las cosas Que imagino Que van a tener que reverlas Porque se ha armado Un escándalo muy grande Con todo esto Y la verdad que el costo Que puede llegar a pagar El gobierno Por este tipo de decisiones Digamos Eligiendo muchas veces Darles beneficios A los ojeros A las mineras Quitando retenciones Y después quitándole plata A los sectores más vulnerables Creo que lo hablamos hoy ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde va la plata Que Macri le recorta A todos los planes sociales? ¿Dónde va la plata? Le sacaron a los docentes Le sacaron a los trabajadores sociales Le sacaron a las escuelas Le sacan ahora a los jubilados Y a las personas con discapacidad ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde va? Y lo que decías recién vos Que es verdad Esto probablemente termina en un Si pasa pasa Volvemos todo para atrás Ya lo hemos visto esto Lo hemos visto con los jubilados Cuando quiso hacer el recorte a jubilados Y terminó yendo para atrás Para unir un poquito estos temas Para que tenga un poco de contexto Nosotros estamos a mostrar este informe Donde vemos Cómo Macri dice una cosa Termina siendo otra Que la reparación histórica avanza Para decirles que Esto significa reconocer Todo lo que ustedes han hecho Por este país ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico La mínima Son 9.000 y pico ¿Cuántos chicos? 6.000 y pico No, no, no No, no Macri acaba de bajar Las jubilaciones por decreto Sí, así como lo escuchás Mauricio Macri El presidente de la nación En un enorme atropello institucional Y en una medida económica Regresiva como pocas recuerdan En la historia nacional Acaba de bajar Las jubilaciones Te digo más No por decreto Por una simple resolución De la ANSES Yo lo escuché Porque en otro canal Me pusieron al aire Las declaraciones Este De Quintana Dicen Bueno Son 20 pesos Con un desprecio Desprecio Al que gana 5.600 pesos La verdad es que Como en otras oportunidades Más bien parece el principio Del si pasa pasa Esto ya sucedió Acordate La designación de dos miembros En la Corte Suprema Por DNU Fue para atrás Dijeron bueno Fue un error El tarifazo de la electricidad La justicia Se los obligó a ir para atrás Y llamar a audiencias públicas Y hay cantidad de ejemplos Los aumentos de Ganancias Hay cantidad de cosas En las que el gobierno Tuvo que retroceder Y tenemos que saber Qué es lo que pasa En la Argentina Con la discapacidad Por eso el primer paso Fundamental es Llegar al diagnóstico Correcto Y hacerlo entre todos Como dijo Gaby Lo recalcó Muchas veces Tenemos que ser juntos Acaban de sacar Los subsidios Para discapacidad Increíble Y hay políticos Que lo justifican Diciendo que eso Solamente pasa En países Que tuvieron dos guerras mundiales Tipos que van a ser Candidatos a diputados Y que van Que juegan de panelistas En los programas Y se hacen los políticos Increíble 70 mil Y los chicos Con síndrome menor No entran en esa categoría Porque pueden trabajar Ah no Si están todos trabajando No claro No Un disparado Funcionarios Qué burros son Por Dios En lo que va del año Según los datos Que publica La colega Pagano Se han recortado Ya 70 mil pensiones En 2017 Y hay una progresión Que muestra Que hay una velocidad Todavía mayor Solo en lo que va de junio Se recortaron Casi 16 mil 500 pensiones Es decir Se viene a un ritmo Muy rápido De recortar pensiones Por discapacidad Se empieza a pedir Un CUT Un certificado único De discapacidad Para la invalidez Es decir Se le está pidiendo A esa persona Que tiene ese problema De invalidez De discapacidad Que vuelva A redemostrar eso Con un montón De trámites burocráticos Hay una extensión De los plazos Para la entrega Antes se hablaba De entre 8 y 10 meses Para poder empezar A cobrar Ahora están hablando De dos años Y en segundo lugar Internamente Algo que plantean Los trabajadores de ATE Con muchísimo énfasis Hay una acumulación De expedientes Fenomenal Dicen que ya hay 180 mil expedientes Para empezar A hacer su proceso De resolución No voy a sacarle La ayuda a nadie Y lo más importante Es que no te voy a dejar Solo a vos Ni a ninguno Los argentinos Muy bien Bueno ahí veíamos Parte de lo que es La realidad lamentable Y las promesas De campaña Sobre el final Digamos en este caso De Mauricio Macri Tenemos dos invitados Para charlar sobre el tema Para analizar con ellos También Cómo ven esta realidad Cómo la sienten La tenemos A Paula Danel Es doctora En trabajo social Investigadora En la facultad De trabajo social También de esta universidad Y Mariano Cardelic Es ex subdirector Ejecutivo de PAMI También para charlar Un poco de Cómo era la situación Antes y cómo está ahora Con el tema de las pensiones Me parece Mariano Quizá pertinente Arrancar con vos Digo Cómo era Hasta la gestión anterior El tema de las pensiones En los casos De discapacidad Y cómo es ahora Cuando vemos Que ha estallado Esta polémica también En cuanto a los recortes Que se vienen dando Desde el comienzo Del gobierno Paula Bueno Qué tal Cómo les va Paula va a poder explicar Mucho mejor El concepto de discapacidad Pero sí Y particularmente En lo que Sí puedo decirles Y puedo hablar Es que Durante El gobierno anterior Especialmente En el periodo De lo que fue Del 2003 Al 2015 Lo que hubo Fue un cambio De concepción En lo que eran Las pensiones En general Lo que era El sistema De seguridad social O sea Se planteó Un sistema De seguridad social Mucho más amplio Mucho más protector Mucho más inclusivo Y cuestiones Que antes estaban Consideradas En el ámbito De lo que era Lo asistencial Porque así eran Concebidas Las pensiones No contributivas Para discapacidad Pasaron a tener La misma lógica De los sistemas De seguridad social Como por ejemplo Las jubilaciones Es decir Quien tenía Un problema De discapacidad No se le generaba Un procedimiento Burocrático Imposible Para poder Tener una ayuda Porque se supone Que constatado Una situación así Requiere una ayuda Aunque sea mínima Porque las pensiones Tampoco Son ingresos Que uno le permita Son de 5 mil pesos 4 mil y pílicos Exactamente Es un salario De inserción Básico Fue un cambio De política Que llevó A que A pasar De 70 mil pensiones A principios De los 2000 A más de un millón A casi un millón 500 En el año 2015 Es un cambio De concepción Lo que vemos ahora Que está pasando Lo primero que hay que señalar Es un cambio De esta concepción O sea Volver a la idea De la asistencialización De la atención De la discapacidad Lo cual implica Un retroceso Muy grande Se vuelve a pensar En la idea Que hay que constatar La indigencia Para otorgar Un ingreso De protección social O sea Que hay que mostrar Una certificación De pobreza Esa palabra Indigencia Porque digo Ya en el hecho Vemos casos En los cuales Nada Donde hay otra pensión En el lugar Hasta una jubilación Mínima ¿Cómo lo analizamos? Paula Esto que está sucediendo Si yo creo Que hay una avanzada En poder Reconfigurar El sistema De seguridad social Y los sistemas De protección Fundamentalmente Porque hay una idea Liberal De corrimiento Del Estado En esta lógica De la meritocracia Que se ha impuesto Desde el inicio De la gestión De Cambiemos Fundamentalmente Digo Primero es porque Poner en Hay varios modos De resolución Y uno puede discutir Los criterios De asignación De las pensiones Lo que no se puede Es la violencia Institucional Que implica Que una persona Vaya a cobrar Y se entere Que no tiene más Esa percepción Y eso como Como primer medida Lo cual ya ahí habla De que concepción De sujeto Y de concepción De ciudadanía Es la que se está Manejando A muchos les pasó esto Cuando fueron a cobrar Se dieron cuenta Que ya no les cobraban más Y esto implica No solo el ingreso Que es mínimo Pero que garantiza Medianamente Procesos de reproducción social Sino que también implica Una pérdida De la obra social Que para las pensiones Que fueron otorgadas Antes del 97 Como obra social Tienen el PAMI Y las que son Posterior al 97 Tienen el Profe O lo que hoy se llama Incluir salud Esto implica Nos han llegado Situaciones de gente Que hace 25 años Que es perceptor De una pensión Y que cuando fue a cobrar No la tiene más Y que no solo Es el ingreso Sino que son Todos los apoyos Para la vida independiente Que se fueron desarrollando A través de las obras sociales Gente que hacía 25 años Que tenía una pensión O sea que no son Obras de gobierno anteriores Exactamente Y demás Exactamente Los ñoquis que quisieron mostrar O sea que quisieron mostrar Como que eran ñoquis Que cobraban esa pensión Sin tener ningún tipo de discapacidad Yo creo que también Parte de la perversión De esta configuración discursiva Es lo que señalaban ustedes En el informe En relación a las personas Con síndrome de Down Y el mundo del trabajo Las banderas de inclusión laboral Es una de las banderas históricas Del movimiento De las personas En situación de discapacidad Pero claramente Implica un posicionamiento estatal De cumplimiento del cupo El 4% En los empleos públicos De la ley Digo La reconfiguración De las leyes En relación a Cuáles son los apoyos Suficientes y oportunos Que requieren las personas Con discapacidad Para trabajar Y esto no se da Porque tenemos Un sistema escolar Que es deficitario En términos de Los procesos De inclusión educativa Porque tenemos ciudades Que no son accesibles Porque tenemos Un transporte público Que no es accesible Entonces volver A reclamarle a una persona Que no trabaja Es desconocer Cómo opera el contexto En la configuración De la discapacidad Que no es un asunto Individual Sino que tiene que ver Con procesos sociales Que hacen posible La aparición de la discapacidad Ahora nosotros hablamos En el inicio Decíamos Esto es casi perverso Ya meterse con Personas con discapacidad Sacarle la ayuda Pero sabemos que La política no se trata Solo de perversión Digo que se trata De una mirada política Sobre esto ¿Cuál es el beneficio Que puede encontrar el gobierno En tomar una medida como esta? ¿Cómo lo analizan ustedes? Digo, año electoral ¿Cómo se explica Que se puede hacer algo así? A mí me parece que hay Una política Dirigida a ajustar En principio Por lo que bien Marcaba Paula recién Porque evidentemente Hay un cambio ideológico Hay una concepción Particular del rol del Estado Y después también El propio gobierno Se ha metido En una encerrona Que no puede salir Cuando ha Bajado las retenciones Al campo Ha bajado las retenciones A la minería Ha eliminado El impuesto A los bienes personales Que eran todos Componentes redistributivos Y obviamente Y encima No baja el déficit fiscal Como era una promesa Que tenían Evidentemente El gobierno No le queda otra Además Que empezar A achicar Las cuentas fiscales Y bueno También tiene una decisión De achicar Lamentablemente En los sectores Donde más perjudicados Se ven Donde más vulnerables Están Y donde Sigue sobrevolando La idea De que El mercado Puede resolver Una cantidad de problemas Que el Estado No resuelve Y cada vez Estamos viendo Que esto no es así Que el achicamiento De las protecciones sociales Va en detrimento De los ingresos Del Estado Porque eso vuelve En consumo También es ver Cómo la seguridad social Servía de instrumento De política económica De movimiento circular De la economía Exactamente O sea que El Estado mismo Achicando las protecciones También después Se ve imposibilitado De cumplir Con sus propias Misiones Y funciones esenciales Ahora Mariano Vos me decías Que hasta El final del otro gobierno Se llegaron a Más de un millón De pensiones En este caso ¿Cuáles son los números Que se manejan ahora De las pensiones Que han sido quitadas Desde el comienzo Del gobierno Desde el comienzo del año Se habla de cerca de 80 mil Pero desde el comienzo Del gobierno son más Si no me equivoco No, eran 80 mil En total 70 mil este año Y creo 16 mil El año pasado Pero este año Se profundizó la situación Claro Ahora, solo en junio Hay 16 mil menos Exactamente Solo en junio En este año Solamente en junio Hay 16 mil Claro, se ha sentido Pero el problema Es que han cambiado El procedimiento Entonces lo que Vamos a ver Es que se va a profundizar Este proceso De reducción Y además También se va a limitar La incorporación O sea Ante las bajas Porque Esta idea De la incorporación Del procedimiento Burocrático No es solo una idea Que solamente se impuso En esta cuestión Lo vemos también Lo que está ocurriendo En el PAMI Porque en el PAMI Dicen No, no hemos dejado A nadie sin medicamentos Si hacen un trámite Burocrático Van a poder conseguirlo El resultado concreto Es que burocratizando Los trámites Nadie puede volver A obtener El derecho Que tenía anteriormente Donde el PAMI Por ejemplo Tenía una cobertura De 2 millones De personas Con medicamentos gratuitos Y ahora Al 80% De esas personas Han perdido esa cobertura Y tienen que aportar De su bolsillo Los descuentos Para jubilados También con las tarjetas De débito Que después tenían que hacer Un trámite engorrosísimo Nadie lo terminaba haciendo Y no terminaba serviendo Siempre montado Sobre un supuesto discurso De proteger Ante la corrupción Ante desvíos De fondos del Estado Pero la verdad No se advierte Que esos desvíos Fueran tan significativos Como planteaban Porque hasta el 2015 Los números De los presupuestos públicos Cerraban Con esa cobertura Y hoy no cierran más Es muy difícil Explicar esto Para el gobierno Ahora ¿Ustedes creen Que esto va a avanzar Porque vos decías Esto va a avanzar En cuanto a Que van a quitar más pensiones O que con todo esto Que se ha generado El gobierno va a hacer Lo que viene haciendo Muchas veces Que es prueba y error No pasó Paramos acá Y frenamos Yo creo que Algo de eso Creo que se encontraron El campo de la discapacidad Es un campo Que es muy heterogéneo Pero que tiene Mucho grado de organización Por eso encontraron ahí Muchos resortes Que se empezaron a activar Lo que es cierto Y que es lo que planteaba Mariano Es que el Estado argentino Ha asumido un montón De deuda pública Y que parte De esos compromisos Implican Una baja En el gasto público Y si no es Con las pensiones Porque creo que también Tiene un efecto Disciplinador Porque hoy Frente a la quita De una pensión Lo que ponen Bajo sospecha Es que aquella persona Que tenía un derecho A la seguridad económica Está puesto bajo sospecha Que en realidad No era tan discapacitado Tal vez podría trabajar Y esto se va Se va modificando Digo Pasa con las personas mayores En relación a si pueden O no pagarse un medicamento Pasa con ahora Y van como configurando Que hay muchos grupos Que eran protegidos Por el Estado Que en realidad Había prácticas abusivas Digo Y esto va calando hondo En el sentido común Digo Y mientras le pasa a otro Pareciera que todos Dicen bueno Tal vez no era tan discapacitado Ahora Paula Vos habrás visto casos puntuales O sea Compartís con mucha gente Que tiene estas problemáticas Y recién hablábamos Cuando el cónyuge Cobra más de 19 mil pesos Se lo sacan Si tiene un auto Por más que sea La única movilidad Le sacan la pensión ¿Cuál es el costo? Digamos No en números Pero cotidiano De una persona con discapacidad Y ahí hay También mucha variabilidad Yo creo que Lo que genera mucho costo No es la discapacidad En sí misma Sino cuando esa discapacidad Es transitada Con grados de dependencia Creciente Cuando requieren a alguien Para la satisfacción De las necesidades vitales Eso tiene un costo Que se calcula Alrededor de 1500 dólares mensuales En general En los estudios Que hay hecho Que tiene que ver Con la contratación De un cuidador domiciliario O algún dispositivo asistencial Tratamiento Imaginaba esto Y una persona Que quizás necesita Sí o sí Un traslado A través de un auto Que esa sea la excusa Para quitarle la pensión Parece tremendo En ciudades donde la mayoría De las ciudades del país No tiene transporte accesible Entonces si esos papás O ese familiar No tiene un vehículo Es imposible Que se pueda trasladar Porque el costo De tomar un remis Todos los días Tampoco lo puedo afrontar Con Digo Las pensiones Son el 70% Del haber mínimo El haber mínimo Es de 6200 Con lo cual estamos Digo Cuando es un matrimonio Que uno es jubilado Y el otro tiene una pensión Digo Hoy va a tener que demostrar Que merece seguir teniendo Esa pensión Cuando antes era un derecho Yo creo que ahí es donde Lo más complejo Es que Lo que quieren erosionar Es la noción de derecho La noción de derecho ciudadano Y de responsabilidad estatal O sea En términos concretos Antes una pareja Que tenía Una persona jubilada Y la otra pensionada Vivían con 11.000 pesos Y ahora quieren que vivan Con 6.000 Sí El gobierno está pidiendo eso Pagando además El medicamento Pagando Además porque le quitaron La cobertura Y además con La pérdida de poder adquisitivo Porque De los ingresos Porque En ningún caso Se acerca A lo que fueron Los niveles inflacionarios Del año pasado Y al que va este año Muchísimas gracias Por haber venido Gracias por haber compartido Con nosotros La verdad que es terrible Lo que está pasando Es tremendo Esto seguramente Va a terminar Con otra vuelta atrás Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Supuestamente la ministra Prometió revisar Esta situación Ahora Pensemos en la gente A la que ya le quintaron La pensión Que tiene que volver A demostrar Que tiene un familiar O que tiene Alguna discapacidad Así es Gracias por ver el video Gracias por ver el video